Hola, buenos días, pues hoy es lunes y son las 12 y 10 de la mañana. Bueno, pues está toda la mañana intentando disculparme de una cosa que yo no he hecho, pero bueno, resulta que me han vuelto a clonar otra vez, otra vez han vuelto a coger las fotos, otra vez se han vuelto a pasear por canales que yo no conozco, se han vuelto a insultar, han vuelto a ponerme al comentario. Y bueno, yo no puedo hacer nada, es que yo no puedo hacer nada. Dicen denuncia, denuncia, yo no puedo denunciar puesto que yo ahora mismo no tengo ni un enlace, no tengo nada, 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 solamente las capturas de pantalla que me han mandado, donde han puesto mal comentario. Me he llevado rascapolvo sin necesidad, porque es que hay personas que son nuevas en esto y no saben lo que hay. Entonces, pues claro, han paído a mí eso y me han dicho que no tengo educación y cosas de esas. Bueno, yo de verdad que lo siento, pero es que yo no soy, es que yo no soy, yo no soy persona de ir a canales a insultar a nadie. Las personas que ya lo saben, porque ya no es la primera vez que me clonan, que no es la primera vez, ya es la segunda vez que me clonan con mi foto. Se pasean por los directos, se pasean por los canales y empiezan a insultar a la gente. Yo de verdad no soy así. Las personas que ya me conocen, pues me dicen, Pepa, ¿qué te han vuelto otra vez a clonar? O sea, no sabe que no soy yo. Pero claro, si te ponen la foto, solamente, a ver, si os pasa, si hay alguien nuevo que la han vuelto a insultar, por favor, pinchar la foto. Y veréis que no hay nada en ese canal. Yo en mi canal tengo cosas, tengo vídeos, tengo doscientos y pico de vídeos, no sé exactamente. Yo pongo vídeos, ahora mismo lo pongo a diario, sin una cosa o de otra. El otro no tiene, no tiene. Y es que denunciar, 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 no merece la pena. Yo pienso que no merece la pena denunciar. Porque van a cerrar ese canal y van a abrir otro. Porque son personas que se dedican a eso nada más. Están todo el día a eso. Y yo la otra vez intenté, puse dos denuncias y me pedían los malos comentarios que habían en mi canal. Ya está, incluso una declaración jurada, el carnet de identidad. A mí cuando yo me abrí el carnet de YouTube, a mí no me pidieron mi carnet de identidad. ¿Yo por qué lo tengo que dar? ¿Quién me dice a mí que eso realmente es el carnet de YouTube? ¿Quién me dice a mí que eso no es otra página que está clonada? Y se quiere enterar de todo. Yo al carnet de identidad no se lo voy a dar a nadie. A nadie. A la policía si viene a mi casa y con identificación. ¿Vale? Porque yo no vivo del yo tú. Ahora mismo yo no vivo del yo tú. Yo tú vive con mis contenidos. Porque gracias a los contenidos que yo ponga, mejor o peor, está viviendo el yo tú. Está hacia adelante. Como yo como muchísimas como hay como yo. Y yo pienso y lo sigo diciendo. Me van a decir, no te preocupes. Vale, sí, yo no me preocupo. Yo estoy muy tranquila. Pero hombre, también me molesta que me eche unos rascapolvos que yo no tengo culpa. Que yo no merezco. Porque yo no he ido canales por canales insultando. Es que jamás lo voy a hacer. Es que jamás voy a insultar a nadie. No es mi estilo. Yo no insulto a nadie. Yo no insulto a nadie. Si te tengo que decir perra judía o perro judío, te lo digo a la cara. Así hablándote a la cámara. Porque no te veo en persona. Pero te lo digo a la cámara. No voy con una foto falsa de otra persona a insultarte. De verdad. Que es que, vamos, hay veces que digo... Porque es que en los directos, yo no hay un directo que no me entre un troll. Y que empiecen a insultar. Yo me parto de la risa. Y al final, pues, aburren y se van. Y como ves que conmigo no pueden, vuelven otra vez a clonarme. Pues vale, yo no voy a entrar en su juego. Yo no me voy a cabrear. Ni voy a hacer vídeos insultando. No, 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 no. Yo voy a pasar absolutamente ya. Ya tengo bastantes años y mucho vivido. Muchas cosas muy gordas y vividas, como para yo a mí, me afecten estas cosas. Pero claro, si te van a tu canal y te dicen que no tienes vergüenza, que es poca educación. Oye, pues también me molesta. Porque yo no soy así. Así que nada. Bueno, que vamos a dejar este tema. Porque este tema tiene mucho que hablar. Pero si hay alguien que me ve que no está suscrito a mi canal y que no me conoce, que no sabe cómo soy. Pues lo siento mucho, pero yo no soy. Yo no voy insultando. La otra vez que me clonaron me dijeron que es para hacerme conocida. Yo no sé este golpe por qué lo están haciendo. No sé por qué lo están haciendo. Se están dando cuenta de que con sus métodos no me estoy dando a conocer. Porque voy subiendo muy lentamente. Además, no quiero, de esta manera, ni dando pena, no quiero subir ni dando pena ni que me clonen. Quiero subir por mí misma. Y ya está. Es lo que hay. Así que nada. Bueno, pues ahora voy a hablar de otra cosa. Voy a hacer cosas de la casa. Voy a empezar lo que es un blog. Voy a hablar de la casa un poquito porque tuve a los niños ayer. Bueno, ya lo habrán visto. Como estuve el sábado. Pero es que el sábado estuve todo el día. Y ayer domingo también tuve aquí. Y claro, yo, a ver, son niños porque uno es muy pequeñito, se pelea con la hermana porque quiere lo mismo juguete que quiere la hermana lo quiere el otro. Y claro, es horroroso. Y yo, yo, hombre, una niña sola se llama muy bien porque ella se entretiene con cualquier cosita y nos da castigo. Pero cuando ya hay dos y uno tan pequeñeño, pues torde detrás de él. Torde detrás de él. Porque si quiere ir al patio, si quiere ir al corral. Y claro, no lo puedes dejar solo. Tienes que ir detrás de él. Así, pero ¿qué le vamos a hacer? Si es lo que hay. Bueno, pues nada. Que voy a seguir con mi tarea. Luego os enseñaré la botella que, como os dije en otros vídeos anteriores, la había a la luz del día y estaba perfecta. O sea, que eso ahora tengo solamente que ponerle unas piedrecitas y os la enseño. Venga, pues venga. Vamos a, os voy a enseñar la botella. Voy a ir a por ella. Bueno, pues aquí tenemos la botella. Mira qué bonita. ¿Ven? Ha quedado súper chula. Mira. ¿Ven? Bueno, pues está ahí la botellita. Ya tengo otra botellita más para la colección. Bueno, pues nada. Voy a ver si recojo un poco la casa. Sigo recogiendo juguetes porque ayer lo que hice fue que metí todos los juguetes ahí en la habitación, esa chica. Y ahora lo voy a recoger todas y la... Y nada. Voy a ver si hago la comida y cosas de esas. Mañana martes quiero hacer el rosco frito. Voy a... La idea es si puedo, ¿eh? Si no me sale otra cosa inesperada. Pero quiero hacer rosco frito. Y os pondré luego la receta, ¿eh? Porque sé que hay gente que le gustaría tener la receta. Así que la voy a poner. Pero eso tiene que ser mañana. Bueno. Hoy esto vamos a seguir. Esta tarde voy a ir a bolillo porque... Hoy vamos a ir a bolillo. Ya será el último día del año. Ya empezaremos luego otra vez en enero. Así que nada. Eso es lo que hay. Pues venga. Vamos a seguir con el vlog de hoy. Te adentro un rato. Bueno, compis. Pues aquí estoy preparando la comida. Porque ya... Y recogiendo un poco la... Preparando la comida y recogiendo un poquito la mesa. Digo la mesa. Vamos a comer macarrones con carne picada. Y ya la carne la tengo preparada. Y ya le he hecho la sal. Y como me han recomendado que yo no le he hecho aceite. Pues no le he hecho aceite. Sin aceite. Oye que con el aceite crea una película de macarrón. Y no chupa la... El sabor de la salsa en este caso. Bueno. Yo creo que lo voy a echar un poquito más. Pues para que sobre luego. Porque al mismo no me voy a ver. Bien. Pues nada. Voy a... Esto va a tirarlo. Ahí para... Y mirad. Aquí también tengo mi jabón. Lo tengo metido en este cubito. Aquí. Este es jabón que yo utilizo. Mirad como que espesito está. Pues para limpiar. Pues ahora mismo lo que he hecho ha sido... Meter la fregona. Que lo voy a enseñar. Aquí. Mirad. Ahí he echado lejía. Y un par de cucharadas de jabón. Con agua calentita. Y aquí lo que hago es que friego. Para quitarle la porquería. A la... Mirad como lo tengo ya de limpio. Estaba súper sucia. Pues ya la dejo ahí. Que se vaya lavando. Ya la enjuago. Y ya tengo para la... Para fregar el suelo. Porque si es que no friega. Si no friega la fregona. Desde luego el suelo se queda lo dado. Hay que tener siempre la fregona muy limpia. Y yo lo que hago es eso. Le echo un par de cucharadas de jabón. De jabón. Casero. Le echo un buen chorreón de lejía. Y la dejo un poquito. Y luego la voy... La voy a... La voy... Torciendo. La voy enjuagando. La voy enjuagando. Así hasta que se quede súper limpia. Luego la enjuaga. Y está lista para volver a fregar. Ahí quien lo que hace es que tira la fregona. No. No porque vale bastante cara la fregona esta. Si tú la vas conservando. La vas limpiando. Dura muchísimo tiempo. Bueno. Pues... Pues nada. Aquí estoy... Dándole vuelta aquí a la comida. Como la que no sabía que iba a poner a comer. Pero al final lo que he hecho es que os sacáis la pasta que tengo ya aquí hecha. Que es a la carbonara. A la carbonara a mi estilo. Ahí. Que lo veáis. Ahí. A la carbonara a mi estilo. ¿Veis? Está todavía medio congelado. Pero ya no lo voy a dejar más. Lo voy a dejar que... Ya que con el calor que se vaya derritiendo. Ahora lo que le he hecho es un poco más de... Es un poco más de tomate. Aquí veis que le voy a echar el tomate. Esto ya creo que sí es del mercadón. Bueno. Son ya las dos. ¿Cuánto vendrá mi hija a comer? Voy echando en un sartén. Lo voy a echarlo aquí. Después de que vaya calentándose a mínimo. Vale. Tengo... Para que sean nuevas. Tengo en mi canal. Tengo... Eh... Una receta de como hago yo. Los espaguetis con carne picada. En este caso dice que a la carbonara. Yo no sé si será la carbonara no. Pero con bollo es a mi estilo. ¿Eh? Yo esto que lo que hago es a mi estilo. Es con carne picada. Lleva carne picada. Lleva pimiento. Lleva cebolla. Lleva ajo. Lleva tomate natural. Lleva ajo y lleva una hojita de laurel. Pimienta y orégano. No me acuerdo si le eché. Sí. Y luego lo que hago yo lo hago para grandes cantidades y lo voy partiendo en pequeñas porciones. Luego cuando la hago otra vez lo que hago es que le echo un poquito más de tomate. Ya el tomate... Tomate natural. Digo tomate frito. Y ya se lo he hecho a los maravos. A mí os le gusta mucho. Con mucha salsa. Así que... Bueno. Pues nada. Voy a ir recogiendo un poco más la cocina. Esto lo tengo ya para fregar. Y ya lo tengo. Y ya lo tengo. De momento. Termino esto. le voy a echar un poquito más de orégano a la salsa, no tiene mucho sabor le voy a echar un poquito de orégano y un poco de esto es albahaca he echado un poquito de albahaca yo le voy a echar un poquito de albahaca le voy a echar un poquito de orégano lo tengo grande, no pasa que me pase luego la mano así ahora lo que hay que esperar voy a bajar un poquito el fuego voy a poner el uno y voy a esperar a ver a que se ponga ya está ahora sin no enjuagar ni nada lo voy a echar aquí directamente lo voy a apagar y ahora cuando venga ya vino ahora ya con el vaco este se va haciendo bueno una cosa es que lo que hacéis voy a taparlo un poquito de fuego y ahora ya cuando y ahora ya cuando venga mi hijo la vuelvo a calentar y comemos le echo un poquito de queso por encima y a comer bueno pues esto ha sido de momento todo luego ya ya seguiré contando algo más esta tarde venga vale pues venga hasta dentro un rato bueno pues acabo de llegar aquí traigo mi mi almohadilla del bolillo y nada ahora ya lo recuerdo lo guardo y el móvil la llave y nada pues ya hemos terminado los bolillos por este año ya el año que viene entraremos en enero no sé exactamente el día sé que después de reyes cuando empiece en el colegio pues empezamos nosotros si cae el lunes pues vamos el lunes y si no pues ya a ver no sé exactamente ya o ya lo diré y nada voy a despedir el blog son son las siete y media son las siete y media hoy no hemos salido un poquito antes que estábamos hemos estado menos gente y y ya estábamos cansados hacía mucho frío y y allí tenemos un braserito chico y y la casa es muy grande y hace mucho frío bueno que voy a voy a despedir el blog voy a voy a decir si bueno voy a decir otra cosa llevo todo el santo día con mensajes de que de que siguen llegando comentarios malos yo voy a decir lo mismo que he dicho al principio del vídeo que lo siento mucho pero que yo no soy que que espero que que bueno que que esto se solucione pronto y que dejen día de de dar a la lata porque vamos es que yo no no sé otra vez estoy canales por canales cuando veo algún comentario me dicen dónde están porque en otro sitio por ejemplo pues no puedo no puedo no sé exactamente quiénes son para bueno para decirle que yo no soy porque no quiero que 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 algunos por por equivocación pues le den a mi canal y me borren el canal porque porque vamos es que yo no me fío de nadie bueno que lo he dicho que me voy a despedir que muchísimos besos a todos mis suscriptores a los nuevos a los de siempre a los que están por llegar y muchísimas gracias a todas eh a todos venga mucho no olviden suscribirse y darle un like si les ha gustado el vídeo y venga muchísimos besos a todos y gracias por estar ahí adiós